El crimen ocurrió a las 6 y 30, cuando el joven deportista Miguel Franco Pimiento caminaba por esta zona peatonal del barrio Granjas de Provenza para asistir a un entrenamiento de fútbol en el barrio Manzanares. De su sitio de habitación, de vivienda, del barrio Granjas de Provenza, al entrenamiento y estaba esperando un compañero en horas de la mañana. Dos sujetos armados lo interceptaron y habrían intentado quitarle el celular, a lo que el joven intentó oponerse. Lo atracaron por robarle su celular, fue herido y bueno, termina con la muerte y termina con la vida de este muchacho. No esperábamos que le arrebataran la vida a un muchacho deportista y ahora más por el tema de un celular. Aunque la víctima alcanzó a llegar a un centro médico, falleció a causa de las heridas sufridas. Uno de sus entrenadores, Germán Guandurraga, lo recuerda como un joven entregado al deporte y con aspiraciones de ser profesional. Un muchacho deportista, muy consagrado al fútbol, era un muchacho con muchas ganas, con mucha actitud, con principios, muchacho de muy buena formación en su familia y bueno, como futbolista, pues igual, con condiciones y con ganas de salir adelante, jugaba de lateral derecho. El futbolista santandereano había llegado hace algunos días de México, donde se encontraba entrenando a la espera de una posibilidad de jugar en un equipo profesional. En ese sueño que tienen los deportistas, los futbolistas, muchos futbolistas santandereanos, de ver que aquí no hay la oportunidad en su tierra, pues querer ir a otras regiones, a otros países, a otro fútbol y él estaba en ese proceso con Julio Sarmiento. Tenían la posibilidad de ir a un club allá mexicano a jugar la liga, creo que BMX, que llaman, pero le tocó regresarse porque por la demora del inicio del torneo. El lamentable hecho que acabó con la vida y los sueños de este joven es una muestra más de la inseguridad que se vive en algunos sectores neurálgicos del área metropolitana. Gracias por ver el video.